Hey, que hondita banda YouTube Adicta, como están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Shadow Blade Déjenme, le bajo un poquitín Ok, esto es de Shadow Blade Efectivamente papayines es el nuevo gameplay, o bueno, más bien el nuevo videojuego que ya les había comentado que tenía muchas ganas de subir Y perdonen que se me haya lengua trabado, pero pues bueno, que le vamos a hacer si ya saben que soy el Xavi Así es papayines, y pues bueno, ok, entonces en este caso le vamos a dar lo que es ya play Ya anteriormente ya había practicado lo que era un poquito en cuestión de lo que era el juego Que tenemos lo que es el modo Story Mode y lo que son Challenges, ok, o Challenges, o no sé cómo se pronuncia La verdad es que mi inglés está de la chingada Así es de que pues bueno, en este caso lo que son el Challenges o Challenges Entonces bueno, la cuestión aquí es de que me parece que son como tipos modos prueba Entonces vamos a jugar lo que es el Story Mode Que como ya les había comentado, ya lo había jugado anteriormente Espero volver a empezar o poder volver a empezar lo que son las misiones Así de que Enter le vamos a dar Y vamos a ver que ya tenemos aquí lo que es la misión número 1 hecha Y lo que estábamos, bueno yo me quedé lo que es en la misión número 2 Así es de que pues bueno, aquí como podemos ver son 7 misiones Y pues la verdad es que no sé qué tanto sea en cuestión de que lo tengamos que pasar Porque la verdad es que las misiones están súper cortísimas papayines La verdad es que las misiones están súper cortísimas Así es de que pues bueno, más o menos estaré calculando lo que es el tiempo para poder dejar de grabar Y bueno, posteriormente seguir subiendo lo que es este tipo de gameplays Entonces, para empezar otra vez desde cero Vamos a pasar de nuevo lo que es la misión 1 Que me tardé casi 6 minutos con 42 segundos Y la completé en un 83% Así es de que vamos a jugar lo que es la misión 1 Ok, y me dice que no sé qué es lo de los códex de video Y que la chingada, la verdad es que eso no lo entiendo muy bien Pero bueno, el juego pues prácticamente pues sí, sí, digamos que sí lo jala un poquillo Así es de que bueno, que eso es lo importante Así es de que bueno, ahí estamos lo que es nuestro buen amigo el ninja La verdad es que no sé si sea así el juego de lento La verdad es que supuestamente debería de Supuestamente debería de ser un poquito más fluido Pero pues bueno, qué le vamos a hacer Entonces bueno, él nos dice que con Z saltamos Con X agarramos lo que es la espalda Y bueno, cuidado con este compadre que se enoja Entonces dice Smelly Jack Ok, perfecto Entonces aquí vamos a darnos un pinche ron con Smelly Jack Y... Carajo, ¿qué hice? ¿Pero qué carajo hice? Eso no me lo sabía Eso no lo hice la primera vez, señores ¿Qué carajo hice? Para... La verdad es que creo Si mal no me equivoco O sea, ¿me mató? Sí, me mató Ok, toma, toma Mi amigo, toma ¿Para qué me matas? Ok, excelente Entonces vamos acá de este lado Ok Y bueno, esas caritas como podemos ver aquí en esa parte Esas caritas son los que son los respawn Así es de que pues bueno Ok, vamos acá de este lado Y vamos a brincar ¡Up! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que nos caemos Ok, ya vieron Nada más quería probar que realmente fuera para poder regresar Así es de que pues bueno Ahí estamos de nuevo ¡No! ¡Cuidado! Bueno, bueno De verdad que este Este ninja Viene Pero sí con todo, señores Viene Pero sí con todo Ok, excelente Ahí y ¡Ja! Ahí estamos No, 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 no Ok, hay que bajar un poco Hay que bajar Porque La que me lleva Pero Ok Ok Ok, ahí estamos Ahí estamos Y hay que tener cuidado Es que no sé Pero Ahí había Ahí había ¡Bajo! Había visto precisamente eso Y tenemos que juntar lo que son esas cositas verdes que vemos ahí Así es de que bueno Hay que juntar lo que son Ahí estamos Sí Claro que sí, señores Y ahora sí Ahora sí Ahí estamos Es excelente Excelente, Xavid Eres genial Eres el crack de aquí de este juego Ok, perfecto Y cuidado que tenemos ahí lo que es el otro ninja Ok, excelente Y tómala, perro Tómala ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, toma, toma Ok, bye bye Ok, venga Excelente Ya nos deshicimos de lo que es el otro Ok, saltamos aquí Ea, 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 ea Y cuidado Ok Ok, ok, ok No llegamos No llegamos Ok, excelente Y ahí Excelente Toma Y otro Vámonos para allá abajo, señores Sí, claro que sí Y pues bueno Ok, ok, ok Hay que ir de este lado Y de este lado Ahí estamos Ok, excelente Y pues bueno Ahí está Yo me imagino Que la verdad es que Es un falta y un códec Ay, wey Casi Te engañé Te engañé Pensaste que iba a ir contigo Pero no Así de que ahora sí voy contigo Venga, venga, venga Ahora, venga No, bueno Que me ha matado No, 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 no Esto no es bueno Esto no es bueno, señores Esto no es bueno Cuidado 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 Ahí estamos Ahí estamos Claro Que sí Ahí estamos Y otra vez vamos Por esta lucecita Que no sé para qué sea Pero pues bueno Ok, entonces ya vamos Acá de este lado Excelente Ah, otra vez Carajo Ahora no lo puedo pasar Señores Ahora no lo puedo pasar ¿Qué carajo está pasando? Ok, ok Y Toma No, toma Toma No, no, no Espérate, espérate Hay que matar Hay que matar Ahí, este idiota de aquí Tómala Efectivamente Y de aquí Ok Y Tómala También Órale, perro Exactamente Vamos aquí de este lado Cuidado Cuidado Es que es medio alebre estado Lo que es este ninja La verdad Ok, cabrón Cabrón De este lado Oh, cuidado Oh, bueno Es que la cámara se mueve demasiado Ok Me lleva Compa Ok Ahí estamos Y saltamos 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 Y llegamos acá de este lado Ok Ok, no hay nada No hay nada Tranquilo, tranquilo No hay nada No hay nada todavía Ok, a ver De este lado Ok, no hay nada Ok, vamos de este lado De aquí Y Ok, cuidado Y Ahí estamos Y nos dice que presionemos la C Ok Ah, ok Excelente Toma Excelente Miren Bye, bye Bye, bye Chico Ok, perfecto Ok, vamos de este lado Y Saltamos Excelente Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Toma No, no, no ¿Por qué? Carajo Ok Ok, ok No pasa nada No pasa nada Recuerden que es Oh, no, no Ok, vamos de nuevo Vamos de nuevo Ok, perfecto Ok, excelente Y tómala Tómala, tómala, tómala No me la vas a volver a aplicar Claro que no Ok, aquí estamos Y cuidado, cuidado Toma La verdad es que el juego De verdad es que está un poquito sangriento O sea, ¿cómo es posible que lo matemos a la mitad? Que lo partamos a la mitad Ok, excelente Cuidado Cuidado Tómala Ok, aquí cuidado Ok, excelente Y Hip No No puede ser Otra vez desde acá Carajo Ok Y Ok, lo que vamos a hacer aquí Ok, trepa Ok Y vamos a Ahí estamos Y recuerden que Y recuerden que bueno O sea, si pueden ver de mi lado Toma Ok, si pueden ver ahí donde está lo que es mi imagen La verdad es que esas estrellitas O lo que son esas estrellas Ninjas ¿A dónde me llevas? Lo que son esas estrellas Relájate Güey, relájate Relájate Hermano Relájate Que estamos tranquilos Órale, perro Relájate 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 Y Ah, no puedo Tengo que trepar ahí arriba Oh Ah No puedo No puedo ganarle al tiempo, señores No puedo ganarle lo que es al tiempo Oh Oh Ahí estamos Ahí estamos No Chingao Ok, vamos otra vez Ok Ah Demonios Ok, ahí vamos Hijo Ah Demonios La verdad es que Ah No manches Aquí cuesta mucho trabajo Uh Ok, 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 ok Venga, venga No, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok Ah ¿Por qué? ¿Por qué carajo? Ahí estamos Ah Es que tengo que saltar De hecho tengo que saltar del mismo lado Ok Ahí estamos Excelente Excelente No, 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 no Acá, 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 acá Ahí estamos Ah Perfecto Ok Y ya recuperamos Ahí lo que es otra Ok Dice ahí que shift Para poder desplazarme Ok Excelente Muy bien Y Ahí estamos otra vez Y cuidado, cuidado, cuidado Ok Ahí estamos Perfecto Parece que le estamos agarrando el pedo al juego Y aquí nos dice que tengo que apretar hacia abajo Y con lo que es X Ok Excelente Ja, 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 ja Y entonces aquí también puedo apretar lo que es lo mismo No, ok Para acá, sí Ahí estamos Perfecto Y pues bueno Ok, aquí hay que tener un poquillo de cuidado ¿A dónde me llevas? Aquí, aquí Y hop No Y hop Es que de hecho da doble salto, eh Déjenme, les comento O sea, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué haces? Ok Aquí Aquí, aquí Excelente Cuidado, cuidado Ahí estamos Excelente Excelente Vamos acá ahora de este lado Brincamos aquí en esta parte Cuidado que ahí está lo que es el otro Y hop, hop, hop Ahí estamos Con las tres Ah, cabrón Ok No pasa nada Ok Perfecto Ok, vámonos de este lado Y cuidado Cuidado, cuidado Ahí estamos Ahí estamos, papá Ahí estamos Ok Jalamos, jalamos No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí está este tío Ok No sé por qué dije eso No le doy, no le doy Excelente Ahí están La verdad es que no sé por qué dije esa palabra De los españoles Pero bueno Ok, cuidado Espera, espera, cuidado Cuidado No se vaya a caer No se me vaya a caer aquí Ok Saltamos Saltamos Y hacemos hacia abajo Excelente Oh Cuidado Ahí estamos Excelente señores Ok Ahí estamos Ya tenemos las tres Las tres lucecitas azules Que la verdad es que no sé para qué funcionen Ok Aquí No funcionó No funcionó Cuidado Oh Ahí estamos Excelente Eres un ninja Perfectamente Amaestrado De seguro Tu maestro fue Bruce Lee Ok Venga De este lado Cuidado Ok Y parece que ya por fin pasamos lo que es esta misión señores Efectivamente hemos pasado lo que es la primera misión Y nos hemos tardado casi 10 minutos en esta primera misión Nos hemos tardado casi 10 minutos y la verdad es que está muy muy bueno lo que es este el juego La verdad es que por lo menos a mí en lo personal me está gustando Así es de que pues bueno Entonces llevamos Si mal no me equivoco Llevamos 10 minutos papayines Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es este pequeño gameplay Porque no lo quiero hacer tan largo Lo quiero hacer como que una misión por cada juego Así es de que pues bueno papayines Espero que les haya gustado lo que es este pequeño gameplay Que la verdad es un gameplay nuevo Que acabo yo de descargar De acuerdo Así es de que pues bueno papayines Ya sabes si te gustó Déjame tu like Y de esa forma yo voy a saber si realmente Puedo seguir subiendo lo que es este tipo de gameplays También déjame tu comentario en la parte de abajo También igual si te gustó Y pues bueno de igual recuerden que les iba a dejar lo que es la página Para que puedan descargar este juego De acuerdo Pues bueno Entonces ya saben yo me despido Nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chau 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 Chau